El 23 de mayo se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. Por este motivo, el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, y el Edil de Medios de Comunicación, Juan Carlos Morejón, han recibido al coordinador y directivo de la Unión Manilva, Antonio Márquez, a las integrantes del equipo femenino, cuerpo técnico y familiares, para hacerles una mención por su contribución a la igualdad y a la integración. En nuestros 15 años que hemos hecho este año, es la primera vez que hemos conseguido tener un equipo femenino, porque se han intentado años atrás, pero la verdad que es una grata satisfacción poder tener ya un equipo femenino y creo que se va a consolidar, que creo que es el segundo paso, que es consolidar esta sección dentro del club. Para mí es lo más importante, porque si nos quedamos en un solo año, pues la verdad que hubiera sido Benito, pero lo ideal es que se mantenga a lo largo de todos los años, pues como otras categorías que tenemos en el club, que las tenemos todas. Los responsables municipales que han disculpado al Edil de Deportes, Rogelio Pascual, destacaron la importancia que tiene que las nuevas generaciones en particular y el mundo del fútbol sepan convivir en armonía y que los géneros no sean un obstáculo para disfrutar del deporte sin discriminación y con el máximo respeto. Yo creo que no se podía haber elegido mejor ubicación, mejor día para recibir a este colectivo femenino que tenemos la gran suerte de que nos represente a través del escudo y de los colores de nuestra Unión Manilva Club de Fútbol que llevan el nombre del pueblo y que yo creo que todos nos sentimos orgullosos de esta integración tan importante que se hace, este avance que hace y estos primeros pasos que se dan en cuanto al fútbol femenino en el municipio. Y ojalá que se consolide este grupo de niñas que nos den mucha alegría en el futuro pero sobre todo que lo disfruten ellas y que nos hagan partícipe a los vecinos del pueblo que yo creo que el mayor orgullo que puede tener un manilveño es verse representado en todas las facetas que pueda haber en un terreno de juego, cualquier deporte y además en colectivos como el femenino o el masculino. A mí me comentaba Rogelio que le disculpara que no podía estar hoy aquí que le ha sido imposible, él va a apoyar siempre a todos los colectivos del municipio sobre todo en este caso uno tan novedoso como puede ser el grupo femenino que ha terminado con éxito toda la temporada aguantando perfectamente que había muchas dudas, siempre que se empieza algo nuevo siempre hay duda de que se mantenga y no solo se ha mantenido sino que aquí les tenemos con muchísimas ganas y Rogelio como siempre va a estar apoyando no solo a Unión Manilva sino a cualquier colectivo del municipio que se inicie en cualquier deporte hoy no ha podido estar aquí, me ha pedido que le supla yo y bueno para mí es un verdadero honor estar aquí acompañando a nuestro alcalde. Muy contento se mostraba el primer edil al ver la ilusión de estas deportistas también destacaba el apoyo de los familiares a las jóvenes y como no, el del propio equipo de gobierno. Ya son los protagonistas en un día tan especial como es hoy que es el Día Internacional del Fútbol Femenino no podíamos dejar pasar la ocasión de felicitarlas por esa liga tan... y esa competición tan extraordinaria que han realizado y animarlas porque son un auténtico ejemplo de integración en un mundo tan complicado como es el del fútbol. Yo represento aquí hoy y no ha podido estar nuestro concejal delegado de deporte Rogelio Pascual que está atendiendo otras obligaciones pero desde el ayuntamiento y desde este equipo de gobierno siempre impulsaremos actividades deportivas y por supuesto integradoras. Desde el consistorio se ha entregado un diseño conmemorativo para recordar este gran avance en pro de la igualdad. Gracias.